Ya se va para los cielos, ese querido angelito A rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio Adentro de una amapola o dentro de un pajarito La tierra lo está esperando, con su corazón abierto Por eso es que el angelito, parece que está despierto Cuando se muere la carne, el alma busca su centro En el frío de una rosa o de un pececito nuevo En su punita de tierra, lo arrullará una campana Mientras la lluvia le limpia, su carita en la mañana Cuando se muere la carne, el alma busca su diana En el misterio del mundo que le ha abierto su ventana Las mariposas alegres, deben el bello angelito Al rodedor de su cuna, le caminan despacito A donde se fue su gracia, y a donde se fue su dulzura Porque se cae su cuerpo, como la fruta madura Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura La explicación de su vida, cortada con tal tremura La explicación de su muerte, prisionera en una tumba Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura A donde se muere la carne, el alma busca en la altura No, 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 no